Un documental que captura el alcance épico de la vida silvestre de México. En el silencioso terreno, otros depredadores acechan a sus presas. Mientras busca explicar uno de los temas más importantes de nuestra era, la migración. Migrantes llegarán desde rincones lejanos del planeta. Nómadas, narrado por Sasha Sokol. La migración es esencial para que los murciélagos y el saguaro sobrevivan. Día Mundial de la Conservación de la Naturaleza. Estreno, domingo, 22 horas.